Y de que yo me estoy riendo, fulano me está mirando, estoy volando, que maldita nota loco. Es que yo nunca me había sentido así, por el efecto del agua y me quedé frisao como un maniquí, por el efecto del agua y el efecto, el efecto, el efecto, el efecto, el efecto del agua y el efecto me tiene loquísimo, me siento bellísimo, volando en el aire altísimo, que nota Jesús santísimo, a mis ojos le callen pintura de lado más túl, por eso es tan rojísimo, en mi barrio reparto alegría, todo el mundo contentísimo, el París se dio a matamos desconectao, caminando con otro tumbao, si me ves cotizao y frisao, es culpa del agua y que tiene mi cerebro amarrao, cuidao, cuidao, eso está prendido, te puede que me quitaste y me deslao, cuidao, cuidao, el mío hace rato tengo un, el tuyo lo veo apagao. El efecto me tiene loquísimo, me tiene loquísimo, yo nunca me había sentido así, por el efecto del agua y el efecto, el efecto, el efecto, el efecto, el efecto del agua y el efecto, el El efecto, el efecto, el efecto de la... Yo aprendí, la vaina en verdad se siente heavy Cuando no tengo pa' matar yo me siento débil El punto es siempre está heavy Siempre en alta, siempre ready Me gusta darle a la güey en la juca con sabor a cherry Me pone a alucinar, me siento que soy ton Y que estoy persiguiendo a Jerry El efecto me tiene loquísimo Me tiene loquísimo 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 Yo nunca me había sentido así Por el efecto de la güey Me quedé frisado como un maniquí Por el efecto de la güey El efecto Yo nunca me había sentido así El efecto, 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 l inference, lstream Yo, Dixon Woods, con químico ultra mega, Dixon Woods, la risa más sicaria, químico, se repite la historia de nuevo, high quality music, estudios, la verdadera vuelta, manzana, melón y piña, que da dinero, los audioquímicos, en instrumental, El Efecto, con todo el Flow Record, B-C-1, Martian Record, Carlos Producción, Ultra Mega Universal, Jens 360, Renzi Design, Raven, Jeffrey El Patrón, Gregory Matos, Kim Trap, RD. Ella es maniática, piensa más en eso que en comer, cuando lo hacemos pide hasta el amanecer, y yo que soy igual que puedo hacer, vamos a darle que es lo que le toca sexo a lo tuyo, porno a lo tuyo, lengua a lo tuyo, abuso a lo tuyo. En mi habitación, duro sin compasión.